La película plantea de forma sencilla y a la vez brillante su odisea espacial, donde su trama se divide en dos. La primera sería la supervivencia del pequeño Piel en el peligroso mundo Perdid, y la otra sería de Jafar y sus compañeros mientras viajan hacia ese planeta para rescatar a Piel, pero pasan por varios obstáculos en su camino, donde ocurren extraños sucesos. El más destacable de estos sucesos es cuando debido a unos problemas llegan por accidente a un planeta donde solo existen unos seres completamente blancos y todos iguales, con una apariencia similar al de los ángeles. Donde son esclavos de una entidad cósmica la cual convierte a cualquier viajero que llegue a ese planeta en parte de su culto, donde remueven por completo su individualidad. Y también como mencioné, hay escenas donde el pobre Piel pasa por cosas muy difíciles, debido a lo indefenso que él está contra las criaturas que evitan el planeta en donde él se encuentra. Por suerte, la luz también balancea todo, poniendo otras escenas muy divertidas, donde vemos como Piel interactúa con jocosas criaturas que curiosamente tienen diseños un poco más caricaturescos. Y de hecho, una de las situaciones parecía más algo que vería en un sketch de los Looney Tunes. Me pareció gracioso y me agradó mucho como hablaba y reaccionaba Piel en esos momentos. En verdad le tengo que dar crédito al niño actor que hizo de Piel, llamado Frederick Lecrojot, ya que fue muy convincente en el papel. Piel, interpretando bien a un personaje bastante adorable, con su personalidad de curioso e inocente, el cual trata de no tener miedo en ese mundo hostil. Tanto Piel como el resto de los personajes son muy memorables, así que veamos un poco sobre ellos. Jafar, interpretado por Jean Balmain Él es un capitán que no es nada temeroso ante ninguna amenaza, y que no lo piensa dos veces en ir a rescatar a Piel, en cuanto se entera de lo que le sucedió a su amigo. Lo que más me agrada de él es que Jafar es un personaje bastante noble, y me encanta ver la determinación que él tiene para llegar a donde está Piel, así como también es un personaje bastante astuto. Belle, interpretada por Monique Thierry Ella es un personaje muy agradable. Es la que se lleva mejor hablando con Piel, y que ayuda mucho a que él se tranquilice. Ella se preocupa mucho por el niño. Sobre todo, me encantó una escena donde ella le canta una pequeña canción a Piel, y este le dice como su voz le recuerda a la de su madre, y eso conmueve a Belle. Matton, interpretado por Yvmarie Mujer Él es el hermano de Belle. Es un personaje mezquino y egoísta, el cual solo se preocupa por llegar a un lugar donde él puede esconder un tesoro que él robó. Durante buena parte de la película, él es el antagonista. Y vaya que uno puede llegar a odiarlo. Aunque también, él logró hacer algo bueno. Aunque hablar más a fondo de eso, ya sería dar muchos spoilers. Solo digamos que entre sus malos actos, él logró tener un momento muy destacable por las razones correctas. Pero sin duda alguna, el mejor personaje de todos, y también uno de mis personajes favoritos que haya visto en películas de animación, es Sinbad, interpretado por Michelle Elias. El anciano explorador, muy excéntrico y con gran optimismo. El cual tiene un gran conocimiento sobre muchos planetas y sus criaturas. Lo cual lo convierte en un miembro importante en el equipo de Jafar. Él es muy gracioso y entretenido. Y bastante útil en esta aventura. Me gusta mucho la forma con la que él le habla al pequeño piel, y lo bien que se lleva con los demás personajes. Cabe destacar que él posee una de las escenas más humildes y conmovedoras que haya visto. En la cual, Sinbad toca una linda canción con su guitarra a través del intercomunicador, para que el pequeño piel se entretenga y tenga los ánimos hasta que lleguen a su rescate. La canción me gusta mucho, y es de mis escenas favoritas de la película. No es nada bizarro ni cosas por el estilo, pero es una escena que ayuda a que la película logre lo que toda buena película de animación debe hacer. Y eso es, conseguir que te importen los personajes. Con escenas y detalles así donde vemos la buena interacción de ellos, hace que estos personajes se vuelvan más memorables, y que uno se puede interesar en lo que les pase. Aún si no son personajes muy complejos, estos tienen suficientes virtudes y buenos momentos, para que sean perfectos para este tipo de historia. Otro gran aspecto que me gustó mucho fue el final, el cual me pareció una manera adecuada para terminar esta película. No quiero dar spoilers, así que solo puedo decir que es un giro muy creativo, y que ayuda a darle más peso a algunas escenas pasadas de la película, cuando uno la ve por segunda ocasión. Esta es una película bastante agradable, con momentos muy bien logrados. Algo que pude notar de este proyecto, es que es el primero en el que René Lallou trató de hacer una película más enfocada a un público de todas las edades, a comparación de sus otros trabajos, con escenas dirigidas al público infantil. Y lo que más me encanta, es que en ningún momento utiliza eso como excusa, para entregar una historia floja con un desarrollo simplón, o lleno de puros clichés, sin ningún tipo de ideas. Muchas personas que trabajan haciendo animación, ya sean películas o series, utilizan el argumento de que hacen algo exclusivamente para niños, para así justificar que realizan un trabajo de calidad inferior, debido a que el público al que van enfocados, no tienen muchas exigencias por su edad. Y yo la verdad, respeto mucho que Lallou no hiciera eso con esta película. Él jamás le falta el respeto al público, dando momentos tanto simpáticos, como otros más bizarros. En general, es una película agradable, con personajes carismáticos, una historia simple pero bien contada, y buenos diseños e ideas. Me alegró mucho, que él hiciera equipo con el gran Mobius, cuyos diseños y estilo, lograron que Lallou pudiera realizar un proyecto diferente, a lo que él había hecho. Ya que Los Amos del Tiempo, es una película un tanto más amigable, en el sentido de que no trata sobre temas sociales fuertes, pero siempre teniendo ese desarrollo calmado y relajante. Junto con momentos bizarros, con los cuales él se destacó mucho, debido a que en esta película, jamás se descuidaron los estándares de calidad, de este gran director. Les recomiendo mucho esta película, sobre todo a los que están interesados, por los trabajos del gran Mobius, para que puedan ver y apreciar, uno de los pocos trabajos animados, donde pudimos ver su gran talento. Estamos cada vez más cerca, de concluir esta mirada, a los trabajos de René Lallou, así que en la siguiente parte, le daremos una mirada, a la última película que él dirigió, en la cual, él regresa a plasmar, una ambientación y tonos similares, a lo visto en el planeta salvaje. Y eso lo veremos a mayor detalle, en la siguiente parte, donde le daremos una mirada, a la espléndida, Gandalf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!